Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás, yo no tengo alegría, aunque te extraño de noche, aunque te extraño de día Pues quisiera que sos así, ya quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres el 8 de la mañana, transforma y ventana, que estamos en ventana Tú eres en mi vida la alegría, que eres sueño, que eres noche y la luz de mi día Tengo un corazón contento, corazón contento, no es la alegría Tengo un corazón contento, no es el momento que llegaste ahí Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque te extraño de ti Con un corazón contento, corazón contento, lleno de alegría. Con un corazón contento, con el camino que no da la vida. No hay que hacerse el mar, sin darse la que la buena buena, sin darse la que la buena buena la vida. No hay que hacerse la que la vida es una que van a matar, sin darse la que salta. creo que tienes alguna cosa con los mejores que puedes cambiar enilated pathey la 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 Gracias.